Todo pasa ahí, todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasará ciento caminos, caminos sobre la mar. Nunca esperé ni la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres y mi canción. Yo amo a los mundos, sin tires, ni traidos, ni mentires, como bombas de tierra. Me gusta verlos pintarse, de soligrana volar, bajo el cielo azul, en mar, súbitamente quebrarse. Nunca pensé que a gloria, caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace el camino lamentable.